Creo yo que si yo fuera otra persona, las indirectas que me, que me, que suben en TikTok, en Instagram, en todas las redes sociales. Bueno, ella ya no lanza indirectas, María ya te dice directamente a ti, Mabel. Ahora último, ajá, exacto, ahora último sí vi que, o sea, me refiero anteriormente cuando comenzó todo esto, eran indirectas, indirectas, pero yo nunca como que tuve la opción de decir, ok, voy a responder a esa indirecta porque sé que venían muchas más, entonces preferí como mantenerme al margen. ¿Qué tendrías que decirle tú a la, a un esposa de quesito, a María Sedeño? No tendría que decirle nada, yo no tengo nada que, ni miedo, hay mucha gente que dice, se ha mantenido en silencio, capaz tiene algo que ocultar, y no es así. El comentario sale de tus, de tus propios compañeros, el material grabado sale de tu propio programa. Estamos en un reality y obviamente ustedes también trabajan de esto que es la farándula, y pues a la final cualquier cosa que pase, ellos mismos han hablado, yo no tengo la necesidad de decir, sabes que ellos están de tal manera en su relación, o ha pasado tal cosa dentro de su relación, yo no tengo la potestad de hacerlo, yo no, no, eso es una relación de dos, y ellos sabrán qué es lo que habrá pasado. Cuando acá habían dicho que sí, que tenemos una relación de cinco meses, cuando... Bueno, eso lo dijo María, eso lo dijo que ustedes aproximadamente habrían viajado a montaña, que ya sabían que ustedes habían tenido ese viaje, y que de hecho Guillermo aún le escribía, de hecho nos mostró un chat de hace una semana más o menos, donde él decía que quería recuperar su matrimonio. Claro, o sea, yo me imagino que, bueno, eso ya es cuestión de ellos, yo no puedo responderte por Guillermo, porque Guillermo, yo no hablo sobre esos temas con él, o sea, él sabrá por qué lograr. Pero ustedes son amigos, tú vas a la casa de ellos. Exactamente, él es mi amigo, me llevo, Guillermo lo conozco hace muchos años. ¿Qué te dice él, no? ¿Por qué él guarda silencio y no sale a hablar también, y a defender la postura tanto tuya como su amiga, y también la de su ex, no, aún esposa, no sé? Bueno, o sea, a mí sí me hubiera gustado que diga cierto tipo de cosas, pero yo también entiendo su posición, él ha tratado de explicarme que a la final no cree que está bien en estos momentos hablar, pero en realidad, como te dije, o sea, yo tampoco es que soy Guillermo y te voy a decir qué es lo que piensa exactamente, o sea, igual él me ha dicho que tranquila, que igual todo esto que están diciendo, a la final no tampoco es la culpa de él, porque, o sea, la gente está especulando, sigue diciendo cosas, así a mí me vean, y yo no estoy haciendo absolutamente nada, en la esquina me vean con Guillermo, así sea lo que sea, van a decir que yo ya estoy en una relación con él. Que siento estar con muchas chicas, con muchas compañeras, pero justo porque a ti se te involucra con él. Ya, o sea, creo yo que todo comenzó porque soy una de las que más baila dentro del programa, entonces, cuando entró Guillermo también, era uno de los pocos que bailaba dentro del programa, entonces siempre nos tocaba bailar juntos, entonces ahí comenzaron a publicar. María dice que la información que le llega es de sus propios compañeros asegurándole que tú tienes, no digamos una relación, pero algo más que una amistad con él. O sea, igual aquí, mira, yo no me confío de nadie, los hijos que están dentro del programa, yo, mis amigos son muy pocos, y pues la gente que yo, con la que yo ando, así puedo contarle, son dos o tres personas. Y creo que, por parte de Guillermo, creo que mucho más, ni confía en nadie, solo a Sara, que es su hermana, pues no. Entonces, de ahí la gente puede hablar lo que sea. Él y yo estamos claros de lo que ha sucedido, yo estoy súper tranquila. ¿Te molestó algo que dijo Connie Garcés, que habría sido un karma porque tú te metiste en una relación entre Annabelle y Steven, algo así? Sí, respondiéndole a Connie, espero que salga eso. Sí, por supuesto que va a salir. Sí, sí, qué pena, qué pena, en realidad, que siendo parte de un panel de parándula donde tendría que saber bien la información, no la sepa, porque en realidad no fue así. Ellos ya se habían separado hace mucho tiempo atrás, todo se malinterpretó, yo me estaba conociendo de la mejor manera con Steven, no se pudo dar, lastimosamente. A la final, quién sabe, y podamos retomar después de todo este problema que ha venido pasando con Guillermo. No sé lo que sucede aquí en un futuro, pero sí me hubiera encantado que ella averigüe bien la situación, porque no solo es de opinar por opinar, porque si yo fuera otra persona también vengo y opino de su vida, y pues, lastimosamente puede ser que no sea como yo le esté diciendo. ¿Qué significa actualmente en tu vida, Guillermo Toscano? ¿Qué cito? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Mi amigo, una amistad súper, súper bonita. ¿Están aún unidos o esta situación de cierta manera los ha distanciado? No, yo me llevo con él y me voy a seguir llevando con Guillermo. ¿No les ha afectado el escándalo? ¿El escándalo no les ha afectado? Créeme que a mí no. ¿Tú te consideras una mojigata? No, 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 para nada. Créeme que dentro del programa a mí me, hay algunas de las chicas que sí me, hemos tenido algunos encontrones porque yo soy súper real y frontal y a mí me gusta decir las cosas como son. Me encanta tu frontalidad y me voy a agarrar de esa frontalidad para que le digas algo a María Cedeño, la única esposa de qué cito, que sí se ha referido sobre ti. Ella debió haber tomado una posición muy distinta a la que tomó durante estos días y pues si estaba en proceso de estar bien dentro de su matrimonio, pues creo yo que eso estuvo de más. Porque en realidad si tenía alguna consulta o alguna duda, pues, o sea, yo no tenía nada que esconder, pues por mí no había problema de poder aclarar las cosas y decirles cómo son. O sea, creo yo, o un mensaje, porque si me está mandando mensaje ya directamente en redes sociales y me ha dicho de todo, porque no es que me ha dicho solo amo y gata, me ha dicho de todo, ni siquiera me conoce. Yo también podría decir lo mismo, no conociéndola, yo podría decir que hace un millón, un millón de cosas allá donde ella está viviendo. ¡Ay, ay, ay, señores! Mabel Martillo, haciéndole honor a su nombre, no se quedó callada y se vino con todo y en especial con una panelista de los hackers. Y asegura que solo es amiga de quesito y que además no sabe qué podría pasar. No acepta, pero tampoco descarta que pudiese haber algo entre los dos. La cito. ¿Usted sintió indignación de parte de Martillo? La verdad que la sentí muy relajada, la sentí ahora sí, no sé, de cierta manera como que ya soltó, ¿no? Soltó porque estaba con muchas cosas encima, la entiendo. Nosotros, de cierta manera, en algún momento sí cuestionamos y hablamos sobre la situación, pero recordemos que también es una chica nueva, ¿no? Que obviamente al estar tan expuesta no sabe cómo reaccionar. Ella fue tildada ya directamente por María Cedeño, la un esposa de quesito, como la manzana de la discordia. Le dijo, mojigata, por ti tienes cuatro meses. Y era importante que aclare esa situación. Se mantiene en su verdad. Es su verdad. Nosotros nos toca respetarla porque ya hemos ido a la fuente y ella dice que no tiene nada con quesito. Yo sigo insistiendo. Debe hablar Guillermo Toscano. Ponerse los pantalones y salir a aclarar esta situación. Porque está dejando que dos mujeres se digan de todo, se maten, y él en medio, feliz de la vida, y sonriendo, ¡ah! Así como yo, el guasón. En todo caso, me parece, país, que es una respuesta madura, que tenía que defenderse, lo hizo, y que obviamente la iba a dar en hackers del espectáculo. Así te llame Godínez y te quiera calentar la oreja. ¡Godínez! Tú no estás, pero mira, ni acá, hijito, para que te den las notas. Así que primero, primero aprende, siéntate y aprende. ¿Qué tendrá que decirle Connie Garcés? ¿Cuál será la respuesta de nuestra Barbie Morocha? Porque le dio duro y con todo. Pero ¿sabes qué? Me parece justo. Porque si te lanzan, tiene derecho a responder, Mabel. Más adelante, país. Mira, mira, y enfóqueme acá, señores. No solo porque estoy de Bill Dries hoy día, sino de Dieter Hoffman tiquitiqui. ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! Mabel, a mí no me tomes el pelo de tonto. Tengo miedo. Tengo el pelo verde hoy, pero canas tengo. Y si tengo canas, por experiencia de la parándula. Dos puntos claros. A ver, está bien que des la cara, pero no mientas. Por lo menos a mí no me mientas, porque en la declaración acabas de decir, Sí, yo soy amiga de años, sabes que él tiene esta casa, se supone que dices que la conoce. O sea, tú dices que no la conoce, sino que no conocer a su esposa. ...cuenta aliciones, sino que la ama y la ama. Bueno, hay gente con la que compartimos. Es porque realmente, ella quiere dejar en claro que existen. ...se conoce a la familia con la mujer. Pero con quécito, no con la mujer. ...quién es la actual esposa, y Mabel, que diga que no la conoce.